Pero ya... ¡Hace terrible que va a ganar! ¡Ah! ¡Que va a llorar las lágrimas! Mirá, mirá, mirá ¿Cuánto me gusta vos? ¿Cuánto me gusta vos? 11 años y todavía no la veo campeona de Libertadores de Boca ¿Es del fin? ¿Es del Boca? Mira el pantalabalá Uy, no lo había visto, lo encinga ¿Dónde está? Uno, ¿estás fijando? Salimos de todo el lado, pero vamos a ver